Ciudad Magazine Espectáculos Ciudad estuvo ahí, 6 de diciembre de 2018 en estos días Vicky Chipolitaquis vive de fiesta en fiesta, y seguirá así hasta enero. Lo que la espera, su ansiado parto, su cumpleaños y las fiestas, es que así como la semana pasada organizó un pijama party con familiares y amigos íntimos para celebrar el octavo mes de embarazo, el miércoles por la tarde la mediática hizo un mega Bobby Sawyer. En un evento a puro lujo con más de 50 invitados, Vicky se anticipó a la llegada de Salvador Uriel Naselli. En diálogo con Ciudad, la griega compartió su emoción, salió todo hermoso. Fue una noche mágica. Con un estilo muy cargado tanto en la decoración como en su look, Vicky lució un vestido princesa diseñado por una modista ucraniana y Javier Naselli, su esposo, optó por un yamdivo traje con saco color celeste pastel. En una jornada llena de sorpresas, Sipolitaquis hizo su aparición a toda pompa al salir de una gran caja de regalos, ante la atenta mirada de Moria Kassan y Débora D'Amato y su beba Lola. Por otra parte, la cuota de excentricidad estuvo signada por la piñata, que al explotar repartió más de 2.000 billetes en dólares, la mayoría de uno, pero con algunos pocos de 100 para los más afortunados. Le quise dar suerte a todos como a mí, que la vida me dio mucha suerte. Fue muy gracioso porque todos se mataban por agarrar los dólares, ya, ya, comentó. Mira las fotos exclusivas de Ciudad. El Babi's Award de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky's Hipolitaquis. Fotos, Movil Press. El Babi's Award de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky's Hipolitaquis. Fotos, Movil Press. El Babi's Award de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky's Hipolitaquis. Fotos, Movil Press. El Babi's Award de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky's Hipolitaquis. Fotos, Movil Press. El Babi's Award de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky's Hipolitaquis. Fotos, Movil Press. El Babi's Award de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky's Hipolitaquis. Fotos, Movil Press, el Babi Sawyer de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky Sipolitakis Fotos, Movil Press, el Babi Sawyer de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky Sipolitakis Fotos, Movil Press, el Babi Sawyer de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky Sipolitakis Fotos, Movil Press, el Babi Sawyer de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky Sipolitakis Fotos, Movil Press, el Babi Sawyer de Salvador Uriel, el primer hijo de Vicky Sipolitakis Fotos, Movil Press, el Babi Sawyer de Salvador Uriel, el primer hijo de Vickis y Politaquis. Fotos, Movil Press, el Babi Sawyer de Salvador Uriel, el primer hijo de Vickis y Politaquis. Fotos, Movil Press, el Babi Sawyer de Salvador Uriel, el primer hijo de Vickis y Politaquis. Fotos, Movil Press, el Babi Sawyer de Salvador Uriel, el primer hijo de Vickis y Politaquis. Fotos, Movil Press.